Día bastante difícil, duro y lo más importante, sacaron las skins de rosa de cristal. ¿Esto condiciona a la solo queue? Sí. Las skins condicionan a los campeones que voy a jugar todo el día. Un montón de looks, da igual, medio support, da igual si te tocaba, lo jugaban los de tu equipo, equipo enemigo, como Vladimir, Kai'Sa, etc. Menos Yuumi porque está Permaban siempre, la verdad. Tenemos 37 marcas, la verdad es que estoy muy contento porque he estado jugando y han sido partidas duras. He jugado con gente buena, hemos ganado, hemos perdido, pero, por así decirlo, hemos sacado bastante diferencia de ayer. Que teníamos unas 32 marcas donde lo dejé. Y esas 5 marcas de diferencia me va a ayudar para que el último día, por así decirlo, si llegamos, pues sea la diferencia entre ganar o perder en este reto y subir a Soberano. Faltan ya muy pocos días, o sea, 3 semanas, 2 semanas y pico, ya terminamos el reto. Me falta aún 63 marcas que se dice pronto y ahora empezamos, por así decirlo, hay que salir de Grandmaster lo más rápido posible. Una vez que subamos a Challenger va a ser muy fácil las partidas, o sea, cuanto más sube, más fácil es encontrar partidas porque juegas con Master. Ahora estamos jugando con puro GM y, bueno, como dije ayer, estoy jugando bastante dúo y aquí, bueno, he tenido hasta un troll que era el brown este. Él literalmente quería trolear. Hemos jugado dúo Q, hemos jugado solo Q, a poder ser, o sea, siempre que he tenido un poco de tiempo he intentado jugar un poco solo. Pero las colas eran muy largas y luego las dúo Q con un support random, es decir, encontré, por ejemplo, mi estrategia es este. Estaba ahí, jugamos bien, el support, por así decirlo, era Master, condición súper importante. Y después de ahí, para arriba y hacer dúo Q y ya está. O sea, en sí no es un tío que yo lo conozca desde hace tiempo y, no, no, un tío que encontré me puse a hacer dúo Q porque si no, no encontraba. Las partidas son mucho más rápidas en la cola y jugaba a Piller, que era lo que yo necesitaba, y a correr. La verdad es que me ha gustado el día de hoy, hemos subido bastante y a ver qué tal mañana. He creado una build de Atros y esta de Tristana la he actualizado, en el que vamos a coger un power spike mucho mayor, más rápido. Sanguinaria, el cañón, Phil infinito, ya con esto con power spike pegas como el demonio, luego penetración de armadura. Y por último puedes coger ángel o arco escudo, pero ángel está muy bien, no necesita arco escudo, pero bueno, que lo tengas en cuenta. Pero el 99% aquí vas a tener el ángel que te va a venir muy bien y por eso te lo pongo. Tema de runa, brutal, gigante y linaje con hueso. O sea, es una build para que tú al principio puedas hacer lo que quieras. No necesitas avecinar la tormenta porque tarda un montón. Y con brutal es suficiente porque luego el late game da igual porque tienes un montón de estadísticas, porque Tristana es hiper carry, entonces con este early game ya te lo hace bastante guay, la verdad. Empezamos la partida con esta Tristana, con Sona versus Samira y Lulu. Este early game va a ser una shit. Y esto, por así decirlo, estaba jugando Duoku con Waco, que es el Kasadim. Y bueno, básicamente esta línea he querido forzar bastante, me ha salido bastante pocho. Pero bueno, la partida es muy interesante porque quiero que sepas cuando pasa esto, ¿vale? Que es cuando el jungla enemigo se pone a gankear como un loco, ¿vale? O sea, el tío está todo el rato gankeando en medio y el top y esto es lo que pasa cuando tú en High Yellow te pones a gankear como un loquísimo sin ningún tipo de control en cuanto a la jungla, que el jungla enemigo te tiene que, o sea, te tiene que farmear tu jungla, ¿vale? Eso es súper mega importante y aquí la zona me caga encima. O sea, aquí la zona me trolea, coge y se va. O sea, cuando estoy pulseando la línea, coge y se va. Ya está, GG. Me jode la línea, o sea, estaba pulseada, o sea, estaba pulseándola porque, hostia, yo que voy a saber que se va a FK. Y tú dices, vale, ha comprado algo. Creo que compro botas y ya está. Y ahora, menos mal que la Samira me ayudó a limpiar la oleada porque estaba jodidísimo. Aquí no entendió nada, que se creía que estaba FK y, bueno, la zona estaba ahí. Me tenía Geal, podía haberme curado. Estaba FK y no entendió nada. Y, hola. Son cosas, tío, que me ha pasado. Hoy la verdad es que tenía un trolo, literal, un trolo que quería el brown ese, Smaet, que te he enseñado. Y solamente quería trolear, trolear y ya está. Aquí el Shinzao, por ejemplo, está gankeando. El Kazi está farmeando la jungla. Cuando pasa esto, es muy importante que tu jungla se ponga a farmear la jungla enemiga. Y no morir. Es muy importante no morir porque en el momento en el que muere sí que saca ventaja. Pero si no muere, ya ahí ya salimos bastante beneficiados. El Kazi va a estar, o sea, el Shinzao literalmente va con el Fantasmal. Va súper loquísimo para el tema del gankeo. Va a estar tanto arriba como en medio, dando muchísima presión y fastidiando. Aquí la Samira en tema de tradeos vas a ver que me va a humillar. Y es normal, es decir, no tengo CC. La zona es un campeón bastante malo contra Samira al principio. Luego es cierto que le puede cortar la definitiva relativamente fácil con su definitiva. Que es muy difícil fallar. Y ahí vemos al Shinzao, ahí en la parte de arriba. Y empieza, por así decirlo, a hacer magia. Y bastante, bastante duro el que te campeé todo el rato. Quería traerle una otra partida, por así decirlo. Que supongo que ya estaréis cansados de ver Ceri, 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 Ceri. He jugado un montón Ceri, Ceri, como lo habéis visto en el historial. Pero he querido enseñar otra cosita. Aquí la verdad que tiene la definitiva, pero me tiró el 2 la Samira. Y creía que aguantaba. Pero empezaron ahí el control de CC. El Shinzao loquísimo a pegar. O sea, que solamente tiene una espada corta. Y lo que pega, hermano, no tiene sentido. Eh, bueno. Bastante F. Tenemos a Vladimir. Obviamente lo he dicho. Se está jugando un montón. Pero por el mero hecho de que está la skin esta pocha. A mí, la verdad, si hablamos de estilo de skin. El rosa de cristal. Esto no me gusta nada. Me parece muy feo. A mí esa temática de... No, no lo aguanto. Aquí ves, la Samira ya me one-shotea. Ya no puedo hacer absolutamente nada. Y nada, he querido, por así decirlo. Pero nada, me he chingado. Estaba ahí esperándome. Eh, como muy cristianamente. Y la zona se lo hace bastante bien. Aquí, pues, casi me hace la Samira. Pero bueno. Eh, están loquísimos, hermano. Y una cosa... Y bueno, y la Lulu también está loquísima. O sea, yo no entendía nada de esta partida. Eh, estaba bastante done. O sea, el problema es que aquí yo sí que llevaba a esa vecina tormenta. Y por eso, por así decirlo, no te lo recomiendo. Ya te digo, yo en las partidas siempre estoy testeando. Estoy probando, estoy haciendo cositas para luego traértelo en la página con condimentos, ¿sabes? Tenemos ahora el dragón. Es un dragón que, como puedes ver, el Shinzao estaba jugando por la parte de medio top. Entonces, obviamente, el Kazi está por la parte de abajo y Kazi ya se come a Shinzao. Porque ha estado Shinzao, o sea, le saca mil de oro y Kazi solamente ha estado farmeando tranquilamente. Esa es la diferencia. Y es muy importante. Por así decirlo, esto lo dejo claro por si me estás viendo o tienes algún amigo jungla, ¿vale? Es que he hecho yo coaching bastante a lo jungla. Me doy cuenta que... Les cuesta mucho el tema de... Están todo el rato puseando, o sea, gankeando, gankeando. Quiero que veas que... O si no, simplemente le enseñe este vídeo a tu amigo. Y que veas que si gankean mucho y no tienen ni idea de pase, ni... Simplemente gankear, gankear, gankear. Y el tío sale medianamente bien, te va a coger y te va a reventar, ¿vale? Bueno, como puedes ver, el early game muy... O sea, no tiene sentido la Samira lo que me hace. O sea, me humilla. Tampoco hay CC directo. Y la Samira... Nada, entra, me hace combo y... Y me humilla. Luego, por así decirlo, si tuviera algún tipo de tanque, esto saldría bastante bien para mí. Esta partida, la verdad, es que es horrible. Cuando Xin Zhao tiene la definitiva, no le puedo pegar. Samira tiene la mierda esta del 2. Tampoco le puedo pegar. Y simplemente estoy, pues... Pillando a la gente desprevenido. Y nada más. Ah, también Lux Medi, obviamente, por la skin que no puede fallar. Hoy, la verdad, es que lo he dicho. Mucha skin no me gusta. Me gusta más colores de... No sé, como... Blood... No, no me acuerdo muy bien. Sangre lunar o luna creciente. O sea, ese color rojo y tal. Me gusta. Está guay. O las de año nuevo, así. No está mal. Pero de verdad que... El tema del gacha no lo entiendo. Y la skin, por así decirlo, no me gusta. O sea, ni aunque me tocase gratis. Me lo pondría, seguramente. Que no me gusta, no lo aguanto. Soy bastante rarete con la skin, la verdad. Solamente tengo 5 y las utilizo todas porque utilizo las que me gustan. Y, por ejemplo, Lucian me tocó una morada y literalmente no la he tocado nunca. Ni lo quiero ver. O sea, es súper fea porque tengo la de Lucian, el caballero este rojo con sangre. O sea, no sé. Bueno, el rojo este de fuego vaquero. El de vaquero. Que está muy guapo. O sea, pues ese... Vaya, por ejemplo, la skin esta de Ice. La skin esta que es prestigiosa. Que es como un croma de esa skin. Y es bastante... Es que, de verdad, que es la cosa más fea que he visto en mi vida. Y es que, ni pagándome, creo que lo utilizaría. Es que es muy fea, hermano. Qué cosa más fea, hortera, el efecto. Pues mira, yo qué sé. Es que, bueno. Sin más. Tema de skin. Yo soy un caso aparte. Nunca me preguntéis cosas de skin de... De... Oye, ¿qué tal la skin esta? Me vale verga. De verdad. O sea, es algo que... Cuando regalan skin, me vale. Verguísima. Cuando... Es que yo el tema de las skins, de verdad, que... Tengo skin por vosotros. Por la gente, para que no vea la skin. Pero es que me da absolutamente igual, hermano. Aquí, increíble la cantidad de CC que... O sea, el chinzao me revienta. O sea, aunque el chinzao vaya a 1-4. Me revienta, hermano. No tiene sentido. Pero, ahora empieza la partida. Somos campeones muy de late game. O sea, Vladimir, Cassis, Tristana, Sona... Cassis, por así decirlo. Es un híbrido. Se llama a los junglas. Fíjate que le está farmeando toda la jungla de rojo. Mientras que nosotros estamos aguantando y sufriendo. Y... Y ya está. O sea, si hubiera sido un campeón como Pantheon. Se hubiera agradecido un montón. Pero... Es una partida muy dolorosa. Porque tienes que aguantar un montón. Y... Si te fijas, le... Bueno, aquí le tiro el ex-out. Eh... Ya... Ya no aguantaba más. Digo, va. Te meto un cebollazo. Tenía ganas. Ahí veo al Vladimir. Digo, va. Hasta luego, Luca, hermano. Y... Y ya empieza. Es decir, Tristana con Teresa Amira. Sí. Eh... Al principio... Si tú te tiras con un Haren Gate. La puedes humillar. Y si te espera su definitiva con tu definitiva. La humillas. O sea, el problema es cuando está fedeada. Eh... Tienes un support que no le puede parar. Es un... Es un campeón muy malo, ¿vale? Es una muy malo contra Samira. Por el mero hecho de que... A ver, es muy malo. O sea, funcionar funciona. O sea, no es como, por ejemplo, yo que sé, una Lux. Y después, si te pilla en vez de una zona una Lux. Ya sí que estoy ya troleadísimo, ¿no? Lo siguiente. O sea, el support. Se puede, pero no es un CC directo. A mí me gusta un Brown. Me gusta un Nautilus. Un Gragas. Un Galio. ¿Sabes? O sea, cosas directas, rápidas. La pasiva de zona no es directa. Sigue siendo un ataque básico que se lo puede esquivar la Samira con el 2. Y sigue siendo, pues... Un... Una carga. O sea, la tiene que cargar. Aquí la zona le da absolutamente igual todo. Pido desprevenido a todo el equipo con la zona. La zona se tira, le da absolutamente igual. Y veo que la torreta de arriba, pues... Necesita, pues, un poquito de cariñito, ¿no? Después de... De haberme dado de hostias como pones, ¿no? Tanto el chingzago con el gankeo, como... Como que la Samira que me ha partido en varios. Me ha partido, ¿vale? Me ha partido la Samira, pero al final lo que importa es el mid-game. Es el mid-game. Y recordemos que ahora las partidas son mucho más largas. Samira lo he estado jugando con el top 1 Blitzcam el otro día. Está muy bien. Coge muchas kills, pero es cierto que al final el mid-led-game... No tira, ¿eh? No tira, tío. No, porque otro AD carry te va a hacer eso. Te va... O simplemente cualquier cantidad de CC te van a hacer hard focus a ti. Tienes que jugarlo muy bien. Y es duro, ¿eh? Aquí el chingzago, pues... Viene a por mí. El tío este está loquísimo. Aquí la cago porque el tema del CC tenía el 2. Creía que no me daba. Lo cargó bien. Y me reventó. Y aquí empieza el throw de la partida. Casi se tira. Muere. La zona se tira. Muere. Y... Y sí, hostia. Ahora me estoy fijando de que en todas las partidas que te enseño... En este minuto siempre se throwbea. Cuando hay Nashor. Bueno. Aquí el Vladimir, pues... Obviamente se tiene que tirar también. Está Clarinete. Y... Bastante pocho. Aquí la he liado yo. La he liado también Waco. Y... Y una cosa. O sea, esto fue por mi culpa. Y al final, pues... Ha salido bastante mal. Pero... Estamos ahí, ahí. Para ver si llegamos. Yo me voy a tirar con todo. O sea, está Clarinete. Y... Y nada. Voy a pegar. Aquí la Samira se desposiciona. Si no, iba a entrar yo de todas formas. Y... Sale bastante guay. Tres kills. O sea... Tres muertes. Y lo mejor de todo es que están... Son cuatro. Y... El tema del Nashor, pues... Le cuesta. ¿No? En plan... Eh... Ya no van a utilizar tanto el Nashor. Y luego, el tema de... Del... Del... Ah... Del mundo. Me hizo mucha gracia. Porque... Claro. El mundo ahora va a coger el T-Rex este. Y le dije a Waco. Oye, Waco. ¿No te parece que el mundo tiene más vida que el T-Rex? Que me cuesta... O sea, cuesta más fácil matar al T-Rex que... Que el mundo. Es que... Tío. Es una locura. Eh... La cantidad de vida que tiene un mundo no tiene sentido. Aquí le robo esto. Eh... Estuvo llorándome porque decía que le faltaba... Justamente perro al objeto. Y le dije... Pues nada, tío. Tu problema. Y... Pues que no sé. Le dejó de pegar. Y digo, va. Me lo está dejando. Aquí le acaricio un poco a la Lulu. Que se había desposicionado. Ya ahora con el Filio Infinito. Y... Fíjate. O sea, es que... Esto sí es un mundo... Yo no le quito esto a un mundo en la vida, hermano. O sea, un mundo tiene más vida. Un mundo tiene más vida. Tiene más... O sea, aguanta más. Bueno... Eh... No pueden hacer nada porque su composición es de Hard Engage. ¿Vale? Y no es de... Bueno, de presión. Por así decirlo. Solamente la Lux. Pero, bueno. Eh... Aquí estoy jugando un poquito hacia atrás. Aquí... Eh... Vamos a perder la partida. Eh... Mato al mundo. El... El Kacis lo hace bastante bien. Hace tiempo. Que eso está guay. Eh... La zona no se quiere curar. Dice que eso es de Noob. Y... Eh... Pueden terminar la partida si morimos. Un minuto 15. Y no puedes hacer un gran destrozo del enemigo. Pero... Como te he dicho. No es de asedio como tal. Entonces le cuesta un montón. Ellos necesitan entrar. Hacer Hard Engage. Etcétera. Aquí estuve... Me dio un poquito igual el tema del medio. Quería ver dónde estaba el enemigo. Qué es lo que podía hacer. Aquí fue fallo mío por... Eh... De posicionarme sin el door. Pero bueno. Eh... Aquí Kazadin ya empieza. Lo dije. Kazadin... Eh... Está bastante fuerte. Últimamente está piqueando un montón. Y aquí estamos viendo que... Somos uno más. Sale Dragón. Eh... Es un buen momento ahora de... De pelear. Shinzao es uno de... Los más... Tocanarices. Aquí el Kazi se tira. Le gastan... Definitiva. El equipo enemigo está expleteado. La Lux no está. Entonces Free. Eh... Fíjate este mundo hermano. Yo, 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 yo. Ese mundo iba... Eh... 1-5 o... No me acuerdo. O sea... Mató a uno. O sea que iba 0-5 el tío. Y... Casi se hace a 3 tíos. Él solo. O sea... Qué vergüenza. Qué vergüenza. Eh... Lo que pega no tiene sentido. Pero... Ya estamos en el Power Spike de 4 ítems. Tengo... Anti-Heal para Mundo. Y aunque no estuviera Mundo, también me lo hubiera hecho por la penetración de armadura que te ofrece. Y... Lo más importante es que ya tengo 100% de crítico, fin infinito, un rango que da miedo. Recuerda que la pasiva de Tristana, cuanto más level tenga, más rango tiene. Y nada. Ahora lo que toca es disfrutar. Es... Eh... Acariciar a los enemigos. Eh... Cuando vea algún tipo de... Eh... No sé. O sea, alguna ventana. Entrar. Aquí estamos viendo el chingzado de farmeando de lo que no han farmeado en toda la partida. Y... Bueno. El mundo este está tontorrón. Necesito visión, pero no tengo. Aquí el mundo, fíjate, como es que me da igual. O sea, lo humillo. Es que lo humillo. Eh... No puede ya. ¿Vale? O sea, el mundo ya no puede. Mundo... Mundo caca. Ya el mundo... Eh... La Samira... O sea, la Lulu muere. Yo muero. Pero... Eh... Terminan la partida. El equipo, o sea, hemos matado cuatro. Entonces está de locos. También mi... Mi amigo guaco se estampa duramente. Y nada. Yo tenía a Zongia. La verdad es que no le he tirado y... My bad. Mmm... Creo que podría haber sobrevivido. Pero bueno. Mmm... La primera... Esta era la primera del día. Y... Bueno. Empezó bastante bien. Eh... Estaba ahí yo de... De Chili. Y... Y le traigo aquí un videíto de Tristana. Que hace bastante que no suba uno de ella. Y nada. A darle caña... En el siguiente. A ver si ya mañana superamos los 40 marcas. Y... Le damos más fuego. Y salimos de GM lo más rápido posible. ¡Vamos! ¡Vamos!